El silencio adormece los más dulces sentidos, sin valor y sin tus brigos, el silencio te envejece. El silencio ya no entiende lo que es bueno y lo que es malo, solo acepta así firmando y aceptando lo que ordene. El silencio va mirando toda tu felicidad, solo es miedo o es maldad que tu rostro va mostrando. El silencio nos surgió para vivir, el silencio nos creó para morir. El silencio va muñeando toda tu felicidad, solo es miedo o es maldad que tu rostro va mostrando. El silencio nos surgió para vivir, el silencio nos creó para morir. Cuando tú no estás, todo es distinto, la luz, los colores palidecen. Yo no puedo estar, donde estuve ayer, sin tu presencia allí, cuidándome. Cuando tú no estás, mi vida cambia, vuelvo a recordar lo que me asombra. Cuando te oigo hablar, de un mundo feliz, que me hace tu conciencia concebida. Y es que cuando tú no estás, pierdo la fe en el porvenir, vuelve la triste realidad que suelo ver. Y la magia de tu entorno, me traslada sin retorno, hasta un paisaje inconcebible de mirar sin ti. Porque cuando tú no estás, todo es ausencial, pierdo la noción de la existencia. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, me pierdo sin volver, no puedo ser, ya lo soy. Y es que cuando tú no estás, pierdo la fe en el porvenir. Y la magia de tu entorno, vuelve la triste realidad, que suelo ver. Y la magia de tu entorno, me traslada sin retorno, hasta un paisaje inconcebible de mirar sin ti. Porque cuando tú no estás, todo es ausencial, pierdo la noción de la existencia. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, me pierdo sin volver, no puedo ser, ya lo soy. Cuando tú no estás, me pierdo sin volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!